¿Qué es lo que hace periodismo? Para la carrera de periodismo de la Universidad Nacional de Vallaneda es realmente muy importante porque forma parte de una de las actividades programadas durante el año y también por nuestra pertenencia a la red, la red de carreras de comunicación, esta red com tan querida por todos los que estamos en el mundo de la comunicación y que ha tomado una de las tareas principales durante el año, organizar charlas y encuentros de distintas cátedras que forman parte de la currícula de las carreras de comunicación. Así que bueno, hoy nos toca a nosotros, tenemos las cátedras de periodismo de investigación y quiero agradecer al profesor Miguel Mendoza Padilla que ha llevado adelante toda esta tarea, una tarea realmente árdua, vincular a todas las carreras del país. Seguramente durante hoy y mañana vamos a recibir a muchos colegas y seguramente va a ser un lugar donde vamos a intercambiar, vamos a actualizar y fundamentalmente ponernos de acuerdo y también debatir situaciones vinculadas al periodismo de investigación que nos va a servir también para reflexionar y para pensar lo que tiene relación directa con nuestras currículas en las carreras de periodismo de comunicación. Quitar algunas cerraduras gramaticales que construyen sentidos que nos las clavan en la cabeza y hacen que terminemos repitiendo algunas cantinelas. Durante los últimos años se ha puesto en cuestión, en tensión el periodismo, el ejercicio periodístico, el ejercicio profesional del periodismo. Me parece que realmente es interesante lo que ha ocurrido. Yo le aportaría en realidad la perspectiva de la comprensión de que hay un nuevo paradigma en la comunicación, en la comunicación audiovisual sin duda, pero que creo que es en la comunicación en general. Que ese nuevo paradigma en la comunicación se ha expresado claramente en la ley de servicios de comunicación audiovisual, en el sentido de que la comunicación no es un negocio, que la comunicación es un servicio, en el sentido de que la información no es una mercancía, que la información es fundamental para la vida de los pueblos democráticos, pero que debe ser plural y que debe ser diversa. Quienes trabajamos en los medios de comunicación no trabajamos para un medio, sino para un pueblo. Y los pueblos tienen derecho a la búsqueda de la verdad. Y los pueblos tienen derecho a la pluralidad y a la diversidad. Y los pueblos tienen derecho a la honestidad intelectual y a la transparencia de las líneas editoriales. Lo que tiene que hacer el periodismo de investigación es probar aquello que enuncia, por lo menos aquí en la Argentina, porque a veces también escucho en otros países que hay perspectivas distintas. Entonces, desde mi punto de vista, una investigación periodística, si no es inédita, no es una investigación periodística. Podrá ser una gran nota con un objetivo concreto, buscar la verdad, pero no buscar la verdad entendida, por supuesto, como la construcción de otras verdades. No hay una verdad única, esto creo que también coincidiremos todos. Pero es buscar la verdad que ha sido ocultada por quien detente el poder. Entonces, acá es donde cae otro de los mitos, otra de las herraduras gramaticales de Hernández Arregui, porque lo mejor es por quien o quienes detentan el poder o los poderes. Y esto es lo que me va a interesar. El periodismo de investigación, otra característica que tiene, es que va más allá de la simple apariencia de las cosas. Va más allá de la simple apariencia, profundiza, indaga, no se deja llevar por lo que están señalando, por ejemplo, las fuentes oficiales. Pero cuando digo fuentes oficiales, es necesario aclarar que las fuentes oficiales se remiten a quienes detentan el poder. Entonces, si yo estoy investigando el poder empresario, resulta que la fuente oficial será la de ese poder. Si estoy investigando el poder eclesiástico, la fuente oficial será la de ese poder eclesiástico. Cuando digo fuentes oficiales, no estén pensando en los funcionarios públicos. Piensen en lo que resulta oficial para la investigación que yo estoy llevando adelante. Es obvio que tiene que interactuar con otras ciencias sociales. Nos tenemos que volver especialistas de la temática que estamos investigando. Otra de las claves que en estos tiempos está tan degradado. No hay lugar para el error en el periodismo de investigación. No hay lugar para el error. Porque el periodismo de investigación implica consecuencias que son gravosas en la sociedad, por lo que dejan al desnudo. Entonces yo no puedo estar acusando falsamente de hechos tan graves, porque el periodismo de investigación es una herramienta de transformación social. Y luego decir, uy, me equivoqué. Y la última es que persigue el interés general. Y entonces ahí, ya con estas características, el interés público. Yo veo dónde estoy y dónde no parado en el periodismo de investigación. ¿Me interesa un hecho particular que ocurre entre dos personas? ¿Qué puede ser grave? Yo no estoy diciendo que no. ¿Pero es interés de la sociedad en la que vivo para dar a conocer y para desarrollar una investigación? ¿Me lo tengo que preguntar? Es fundamental que me pregunte. En ese camino, ¿es inédito? ¿Por qué es tan necesario? Porque tengo que reconocer las tareas que se hicieron anteriormente. Si hay algo que no puede hacer el periodismo de investigación, es no dialogar con las historias, con otras notas periodísticas, con otros trabajos hechos por otros campos de las distintas ciencias o de los distintos ámbitos de investigación. Por eso, una de las primeras cosas que tengo que hacer, una vez que establezco la hipótesis de trabajo, es buscar profundamente en todos los archivos que existan y que hayan. Considero que el periodismo de investigación no se diferencia mucho en la función de la actividad de lo que es el resto del periodismo ni de las aptitudes necesarias para hacer bien ese trabajo. Sí creo que hay un discurso ético alrededor del periodismo de investigación que tiene parte verdad que se acerca, pero que también hay que trabajarlo y un poquito pensar alrededor de él. Es quizás uno de los primeros géneros periodísticos que se tematiza a sí mismo y se piensa como el denunciante de los excesos del poder, como el lugar de abrir los gabinetes del poder, de denunciar los crímenes de Estado, los abusos de la corrupción del poder, sobre todo del gobierno desde siempre, así nace el periodismo hace más o menos 200, 300 años, alrededor de la política y de los asuntos del gobierno. Uno claramente mostraba lo que tiene que hacer un buen periodista, mostrar sobre todo las incongruencias, los puntos en los cuales los discursos oficiales y los discursos de las fuentes y de los protagonistas hacen clic y donde hacen ruidito, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que tenemos que hacer los periodistas y no más que eso. En esa demostración quedaba como un lado de lo que es el ejercicio del periodismo y lo que se confunde con lo que se considera que es el modelo de los periodistas que son los líderes de opinión pública. Esos no son periodistas, esos son referentes de opinión pública, formadores de opinión pública. Lo que tratan de transmitir son imágenes o eslogans que queden grabados y que puedan ser movidos políticamente. Reivindico la otra labor, la que un humilde cronista tiene que hacer y que tenemos que, creo, hacer todos. Nada más. Trataré de confirmar la idea o la noticia, es lo mínimo que puedo hacer, pero si no cambiaron las cosas, la UDBA, la Unión de Trabajadores de Prensa, tiene un código de ética. Distinto es si se cumple o no, esa es otra cosa. Pero si no me equivoco, en los estatutos de nuestro gremio, del que sigo siendo parte, está la cuestión ética, el comité de ética y con suerte o con no mucha suerte, pero se han organizado también varios congresos de ética y periodismo de los que fui parte. Me siento avergonzado cuando se convierte algo que remite a una potencia del bien, como es el periodismo de investigación, verlo convertido en una herramienta de los actos del mal. Y quizás el peor acto del mal es privar de la inocencia de creer en la posibilidad que el periodismo de investigación contribuya humildemente a un mundo más justo y bello cuando uno ve que desde los grandes medios hegemónicos se contribuye a perder la inocencia. Y cuando una sociedad pierde la inocencia, es una sociedad que se quiere condenar a la muerte en vida. Mi deseo, por todo lo que esta historia del periodismo de verdad en la búsqueda de la verdad hizo en la Argentina, que no se llamen periodistas de investigación los que creen que por unos míseros dineros se puede destruir una herencia que hemos recibido con honor. En pos de esa herencia los incito a seguir el camino, entre otros, de mi querido compañero Rodolfo Walsh. Bueno, muchas gracias a todos.